El área de agente vendedor es un área de negocio que se creó en AXPO en 2002 y cuyo objetivo básicamente es vender la energía de los productores que representamos en el mercado. Intermediamos en todo lo que es el proceso de ingresos y cobros por parte del operador de sistema y por operador de mercado. Algo muy importante, una característica vital que proporciona el grupo suizo AXPO a nuestros representados es que al final sus ingresos pasan por nosotros y el hecho de que una compañía tan sólida como el grupo AXPO a este detrás proporciona una tranquilidad impagable a nuestros productores. Asimismo, uno de los aspectos muy importantes que proporciona nuestra cartera es un apantallamiento en cuanto al coste se refiere. Uno de los costes más importantes del mundo de la energía es el desvío de los productores que es un coste que es casi incontrolable. Pues este coste que supone, nosotros le proponemos un ahorro muy importante al tener una cartera muy diversificada. Nosotros vendemos la energía de toda la cartera a la vez, entonces compensamos unas tecnologías con otras y el hecho de que tenemos una cartera tan diversificada al tener hidráulica, termosolar, solar, eólica, fotovoltaica. Al tener todas estas tecnologías proporcionamos un ahorro de costes gracias a un apantallamiento muy importante. Por último, y no menos importante, es el servicio de aseguramiento de ingresos que proporcionamos a los clientes. En AXPO tenemos un departamento de estructuración crítico y muy bueno, en el que adaptamos cualquier necesidad de aseguramiento de ingresos que pueda necesitar cualquier productor y le permitimos que se aproveche de cualquier situación de mercado que se pueda dar en un momento dado y le permite asegurarse una serie de ingresos que a su vez le permite asegurar los presupuestos y cerrar el año fiscal de la mejor manera posible. Gracias por ver el video.